Hola, ¿cómo están? Les voy a enseñar los especiales que va a tener Rydit para la semana del 15 de junio al 21 de junio. Y esta es la parte de enfrente. Lo primero que me amó la atención fue este especial de los productos Brownie y Quilter Northern. Van a estar compra uno, recibe el segundo gratis y con la compra de $15 van a recibir $5 en bonos. Tiene límite de dos. Tenemos cupones para las toallas Brownie que nos llegaron en el Red Plum del 18 de mayo. Y es de $1.50 con la compra de dos paquetes. Y también tenemos el cupón para el papel del baño Quilter Northern que es de $0.45 por 1. Así que si les gustan estas marcas sería buen tiempo para comprarlos ya que tenemos cupones y la especial semanal. De este lado también vamos a tener la pasta Colgate en especial. Esta va a estar a $3.50 y nos van a regresar $3 en bonos. Tiene límite de dos. Está anunciado que nos va a llegar un cupón de $0.75 o $0.50 dependiendo la región. Les va a salir gratis o van a ganar poquito dinero. Aunque no tengan el cupón del próximo domingo a $0.50 la pasta. Muy buen precio. Y aquí tenemos otros productos que van a estar en especial. Las cajas de Kellogg's de cereal van a estar a $1.97. Si tienen cupones también pueden comprar eso. Aquí continuamos con la sección de dulces. Otra vez vamos a tener la especial de los chicles. A $3 por $3 van a recibir $1 en bonos con la compra de $3. Tiene un límite de $4. Así que pueden comprar en total 12 cajas de chicles. Tenemos el cupón de $1 de descuento con la compra de $3. Que nos llegó en el SmartSource del 18 de mayo. Que es este que está aquí. Y es de $1 de descuento. Tenemos un cupón que nos llegó también en el SmartSource del 18 de mayo. Que es este que está aquí. Y es de $1 de descuento con la compra de dos cajas. So les conviene mejor comprarlos en pares. Como es límite de $4 comprar o $6 o comprar $12. Para que así puedan usar más cupones. Si compran 6 tic-tacs pueden usar 3 cupones. Así que si son $6 van a descontarle 3. Van a pagar $3 de su bolsillo. Y les van a regresar $2. Así que $1 por 6 cajas de tic-tacs. Así que si ustedes les gustan. Ahí están esos precios. Aquí tenemos más dulces. Y aquí continuamos con la sección de comida. Estos productos que están aquí arriba. Con la compra de $12. Les van a regresar $3. También pueden usar cupones. Si tienen para esos productos. Y aquí tienen más. Aquí continuamos con los productos de verano. Los lentes Foster Grand. Van a estar compra uno. Recibe el segundo el 50% de descuento. Y con la compra de dos. Les van a regresar $5. Si están interesados en eso. Ahí está la especial. También los productos Aveeno. Para el cuidado del sol. Van a estar compra uno. Recibe el segundo el 50% de descuento. Y con la compra de dos productos. Van a recibir $5 en bonos. Tiene un límite de dos. Así que pueden comprar en total cuatro productos. Y este es un especial del mes. Así que si ya los compraron la semana pasada. O antepasada. Puede ser que ya no puedan volver a comprarlos esta semana. Y tenemos este cupón de $2. Por un producto Aveeno Sun Care. Y nos llegó en el Red Plum del 11 de mayo. Si tienen este cupón. Y les gusta esa marca. Ahí está. Continuamos con los productos del patio. Aquí tenemos las medicinas. Para el producto Peroxide Clear. Que es una para desinfectar. Va a estar a $5.99. Está anunciado que nos va a llegar un cupón de $1.50. Y les van a regresar $3. Así que después de cupones y bonos. Les va a salir a $1.49. Aquí tenemos más medicinas. También va a estar este cupón de $2.00. Con la compra de un producto Stay Free. Care Free. O OB. Y aquí están los tamaños. Si tienen también cupones de fabricante. También pueden usarlo en combinación con este. Este es un cupón de la tienda. Este es un especial del mes. En los productos Chic. Es muy parecida a la que tuvimos el mes pasado. Con la compra de $15.00. Nos van a regresar $5.00. Y es límite de $2.00. Así que pueden comprar un total de $30.00. Y recibir $10.00. Y para esta semana tienen estos rastrillos. Ese es el precio. Para que lleguen a esa cantidad. No calculen el cupón. Nomás calculen el precio que ustedes van a pagar primero. Hasta que lleguen a $2.30.00. Y están anunciados cupones para este domingo. Y ya también tenemos otros cupones. En las semanas pasadas. Para los cepillos de dientes Colgate 360. Van a estar a $2.99. Y nos van a regresar $2.00 en bonos. Así que van a estar a $0.99. Tiene un límite de $2.00. Pero también tenemos este cupón. Que nos llegó la semana pasada. En el SmartSource. Del 1 de junio. Y es de $1.00. Así que básicamente van a pagar $1.99. Y les van a regresar $2.00. Son dos cepillos gratis. Muy buen precio. Aquí continuamos con la sección de belleza. Todavía están anunciando su especial del mes. Con la compra de $30.00 de productos labiales. Les van a regresar $10.00. Los productos wear and wire. Van a estar compra uno. Recibe el segundo. El 50% de descuento. Y con la compra de $10.00. Van a recibir $3.00. Estos productos están bien baratos. Y tienen muy buenos productos también. Si quieren comprar. También les va a salir a buen precio. Esta es la sección de la marca Rite Aid. Van a tener muchos productos. Compra uno. Recibe el segundo. El 50% de descuento. Y todos esos productos de aquí. Les van a dar los bonos que están en rojo. Los productos Neutrogena. Todos los cosméticos. Cuidado de piel. De pelo. Y productos para cuidado del sol. Van a estar a compra uno. Recibe el segundo. El 50% de descuento. Y con la compra de $25.00. Van a recibir $10.00. Tiene un límite de $2.00. Tenemos algunos cupones que nos llegaron. En el Smart Source del 4 de mayo. No he mirado cupones para cosméticos. Pero si ustedes tienen. Este es muy buen tiempo. Para comprar los productos Neutrogena. Porque tienen en combinación. Un bono. Y un descuento de precio. Usualmente si se están preguntando. Como sé cuál es el mejor precio. Si tienen la combinación. De dos diferentes ventas juntas. Usualmente les salen. Les salen los productos más baratos. Las aspirinas Bayer. Está anunciado que va a llegar un cupón de $2.00. Van a estar a $2.99. Y con el cupón les va a salir a $0.99. Y eso es todo para esta semana. La próxima semana no voy a grabar video. De lo que voy a comprar en Rite. Ya que voy a estar de vacaciones. Pero voy a regresar para el 22 de junio. Que tengan muy buena semana. Y los miro hasta ese tiempo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!